Me caí y bajó mi mamá. Yo tenía la esperanza de que mi mamá iba a meter las manos por mí. Bajó, vio que me estaba pegando y se subió. ¿Qué pasó, perrito? Vamos a reaccionar a Paco de las Empanadas, que hizo una gran confesión ahí con un youtuber que le hizo una entrevista muy buena y hablaron sobre temas ahí bien delicados sobre lo que él sufría del maltrato de parte de su progenitora y el padrastro. Yo terminaba mis empanadas ya cuando había bajado un poquito el viral a las seis de la tarde, a las siete de la tarde. O sea, que el viaje salía temprano. Imagínate salir a las ocho de la mañana, a las siete o de madrugada, ir a hacer esa venta y regresar a tu casa a las siete. Llegaba a la casa. Si no había vendido todas, me quedaba ahí. O sea, que tenía que regresar con dinero en mando. Tenía que vender todo el producto, perrito. La celuquera. Llegaron a dar ocho, nueve, diez de la noche ahí en la playa, rogándole a la gente que me las comprara. Ah, bueno, entonces el maestro se ponía. Por eso llegaba tarde, ya pidiéndole, pero decía la gente ya para qué vender. Por el miedo de que yo sabía que no venderlas iba a ser llegar y tener un problema en casa con esta persona. Cuando es esa persona, vamos a ir escuchándolo más adelante, pero sí ya más o menos... Y ese problema ya no nada más era verbal, ya eran físicos, ya era violencia física. O sea, el brother comenzó puteándolo hasta llegar ya cuando estaba más grandecito me había dicho, ya aguanta el brother, le voy a dar su rasquín. Llegué, toqué, 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 no me abrían, no me abrían, no me abrían. Me abrió la puerta. Yo todavía pedía perdón. Pedía perdón por no vender todo. O sea, el maestro ahí llegaba con... O sea, es como que te sentí culpable de que no pudiste vender todo y llegar a la casa y decir, ya tengo que pedirle disculpas, perdón. Y esa noche me acuerdo que con la fuerza de un cabrón de 40 años me metí un trancazo, me caí y bajó mi mamá. Y yo tenía la esperanza de que mi mamá iba a meter las manos por mí. Bajó, yo que me estaba pegando y se subió. Oye, qué triste, hermano, qué triste. Y estos son casos reales, todos no crean. Esto está pasando en muchas familias, en mucha gente. O sea, la parte emotiva es que él... O sea, cuando revivir ese momento, o sea, el pasado, lo quiebra, lo desbarata completamente. O sea, es muy sincero. Creo que un joven que ha madurado, ha madurado bastante, perrito. Yo estaba en el piso y todavía me metió dos o tres madras. No me pude parar. Me dijo, ponte a vender, ponte a hacer las empanadas y aguas donde te quedes dormido. Uy, qué chido, perrito. Y eso es culpa también de la madre. ¿Cómo le permiten eso a los padrastros que les den educación con ese tipo de educación? Porque eso no es educación, eso es maltrato ya contra un jovencito, hermano. Qué triste, qué triste, qué triste. Y ahí entró una etapa que hasta el día de hoy me sigue valiendo críticas. Porque por decencia, creo que no debería de tener una persona que abusó de mí. Y también porque no había tenido el estómago de hablarlo. Decidí quedarme callado hasta el día de hoy. Realidad, hermano, esto no está fuera de este mundo. Esto pasa, hermano. Pasa porque pasa. Entro a esa etapa que hasta el día de hoy me siguen criticando en redes sociales. No, es que el Paco de las empanadas se enoja si no le compras. Tú sabes lo que sentía cuando yo llegaba con un cliente. A lo mejor no sabía mi contexto. Tú sabes lo que yo sentía cuando no me compraba. Sí, güey. Tú sabes lo que sentía cuando me decían no, no te voy a comprar. Miedo, porque yo sabía que eso me iba a costar una putiza. Y eso me hace recordar el manito de un video donde el brother está exigiéndole pues como un plan bromeando y parecía broma o parecía una cosa de que estaba enojado en sí escribiéndole a un turista que le comprara que por qué se compraba. Él tenía para comprar un teléfono, no tenía para comprar una empanada. Si no vendía todas las empanadas te estabas esperando una golpiza en la casa. O sea, ahora llegamos a entender todo lo que la gente ha criticado, la gente que le hacían a él criticando que le exigía a la gente pero no sabían el trasfondo, perro. Este es el trasfondo de todo lo que ha vivido del calvario que vivió en de que si no vendía hermano no podía entrar a la casa o también recibir una golpiza porque tenía que vender hasta la última. Historia hermano para contar y estas son historias que viven un montón de gente hermanito. Así que hermanito puérdense bien que de nada si me decimos la mona pelona.